Llegó el momento de conocer a la mujer con el cabello más largo en El Salvador. No se lo corta hace décadas y cuando ella camina por las calles, todos se voltean a verla. Samuel Arias nos muestra por qué. Margarita Hernández sorprende a los pobladores de Apaneca en El Salvador debido a su extensa cabellera que le llega hasta los tobillos. Desde que tengo memoria nunca me lo he cortado. Ni una vez. Margarita tiene 40 años. Su cabello mide prácticamente lo que mide ella, tal como lo pudimos comprobar con esta cinta métrica. Exactamente son 150 centímetros o 59 pulgadas. Eso mide el cabello de Margarita. Tener un cabello tan largo no es fácil. A diario invierte cerca de una hora peinándolo, una tarea a la que siempre se le unen sus hijas. ¿Y tú quieres tener un cabello como el de tu madre? Sí. Grande. Lo lava cada dos días y un shampoo de tamaño regular le alcanza solo para dos lavadas. Porque si le hago así se me enreda, entonces le hago aquí así. Margarita se divierte con su cabello. Le gusta hacer una gran trenza. Cuando hace frío se lo coloca como bufanda y hasta lo usa como almohada para dormir. Como hermanos, hemos crecido juntos. Su larga cabillera es una sensación, en especial para las mujeres, quienes siempre desean tocar su cabello. Yo lo veo bonito. Le dedica tiempo. Sí, solo que eso es trabajo. Para lavarlo, para peinarlo. Otras, dice Margarita, la critican. Se parece a la ciguanaba, pura bruja. En Apaneca, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Ella dice que no piensa cortarse el cabello nunca y que si un día llegara a hacerlo, será para donarlo y que se hagan pelucas para mujeres con cáncer. Y definitivamente saldrían por lo menos dos o tres. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.